¡Suscríbete! ¡No hay donde ir! ¡Sigo destapando! ¡No hay donde ir! ¡No hay donde ir! ¡No hay donde ir! ¡Sigo destapando! ¡Porque no hay donde ir! Lucha del pasado Fueron en condenar Fuimos crucificados Por esta sociedad Volieron por espalda cuando debían parar Persevera en la lucha ¡Es tiempo de escapar! ¡No hay donde ir! ¡No hay donde ir! ¡Sigo destapando! ¡No hay donde ir! ¡No hay donde ir! ¡Sigo destapando! ¡No hay donde ir! ¡No hay donde ir! ¡No hay donde ir! ¡Sigo destapando! ¡No hay donde ir! ¡No hay donde ir! ¡No hay donde ir! No hay donde ir, sigo escapando porque no hay donde ir Cerraron los cercos, sintiando la ciudad Los palos ya no quiebran nuestra unidad Se acerca la vergüenza, está a punto de tachar Es hora de terminar, es hora de escapar No hay donde ir, no hay donde ir Sigo escapando, no hay donde ir No hay donde ir, no hay donde ir Sigo escapando porque no hay donde ir